¡Hey! ¿Qué tal, lonichans? Son Isama, soy Clownix y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a jugar al Just Dance 2016, que por fin lo tengo en la Wii y hoy estoy muy contenta, así que vamos allá. Tengo que decir que tengo uno de los mandos antiguos de Wii y está jodidamente estropeado del uso y de todo, así que no me reconoce bien, lo he intentado con la aplicación de móvil, pero no funciona, no les da la gana de funcionar ahora, así que la puntuación será una mierda, pero no importa, en el vídeo siguiente lo arreglaré. Así que nada, ya sabéis, dejadme en los comentarios qué canción queréis que grabe la próxima vez y vamos allá. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! 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 Es la primera vez Que hago esta canción entera, ¿vale? O sea, por eso al final no me la sabía Pero es que no me la sé No tengo ni idea de esta canción Pero me gusta mucho No me gusta lo que hice en la letra Pero me gusta el ritmo Y yo Me voy a morir La verdad, o sea, no No acostumbro a hacer tanto ejercicio Estoy todo el día sentada ahí con el ordenador Y esto mata Lo que pasa es que siempre me gusta bailar Y estoy muy cansada Así que nada On itchans Ahora sabéis que estoy en la mierda ahora mismo Pero no puedo más Estoy muy cansada Así que nada Ya sabéis, si os gusta darle like Si queréis que siga subiendo Just Dance 2016 también O dais a like Y me dejáis en los comentarios Qué más canciones queréis que haga ¡Nos vemos!